Colo-Colo Este fue el partido preliminar Colo-Colo estaba programado de fondo pero acuerdos interdirectivos permitieron que jugara de preliminar le tenían miedo a la cancha Barrosa, esta es la jugada que reclama un penal y que a nuestro entender bien pudo existir de Bill a Walter Pajón porque lo toma del brazo una jugada penal que no sancionó Iván Guerrero frente a la última raya cayó Walter Pajón pelotazo en profundidad de Pizarro lo hace para Barticciotto Barticciotto en el centro retrasado Borgui, Mendoza, Mendoza y en 11 minutos vence al meta Roberano quedando Colo-Colo 1 Deportes, Concepción 0 la reiteración de la jugada para el gol de Mendoza que reapareció en la titularidad del equipo de Colo-Colo y no salta ni se alegre porque ese lanzamiento de Borgui desde la derecha y el cabezazo de Margas va por fuera de la portería se equivocaron mucho el Tunga González se juega la opción 18 minutos pero está formidable allí Roberano para jugarse el mano a mano y vencer minuto 23 Concepción al ataque Alberto Cisternas se encuentra con la pelota tras haber recuperado a Medias Morón y la cuenta 1 a 1 23 minutos del primer periodo el encuentro al decir de quienes estuvieron allá de Colo-Colo recién se pudo confirmar en el segundo periodo ese fue el gol de Alberto Cisternas 1 a 1 minuto 27 Aníbal González en la acción el pase retrasado el remate a por de Roberano que se constituyó de Colo-Colo esa falla tremenda de Barraza y ahí no perdonó el Tunga González en el minuto 27 esos regalitos no se pueden dejar pasar y lo hizo todo suyo esa falla tremenda del defensa habilitó la presencia de Tunga González 2 a 1 se fueron al descanso segunda etapa observen ustedes como estaba esa cancha que hubiese pasado si hubiese yo ido Lepe le aplica un codazo a Mendoza al lado del juez Iván Guerrero expulsado le fue mal a los equipos de la octava región no solamente en resultados sino que también en resultados acá Fernández Vial sufrió en el marcador y sufrió también los rigores del arbitraje 26 minutos Borgi y el cabezazo de Bartichotto tras capitalizar el centro de Claudio Borgi que jugó un partidazo el jugador del partido hoy en la octava región fue Claudio Borgi se queda Colo-Colo 3 a 1 tranquilo Bartichotto para Rubén Martínez intento de Martínez otro que vuelve la titularidad y Hugo Rubio a 1 buen triunfo para Colo-Colo ganar de visita siempre es bueno ganar después de una derrota me refiero a la de la Copa Chile frente a Unión Española Chile